Sí, bueno, y ahí me desvanecí, sí. No, bueno, a pedazos, entonces. No, no, igual. ¿Qué? ¿Había que pagar? Es más, aún lo dejaron libres. ¡Ah, mamá! Lo que hicieron, lo que hicieron tirado una candelada y no estaba tan alto. Y se fue corriendo. Y ya esa situación era encarriable. Ya está ahí. Se escapó. No, bueno. Ay, Dios. Mira, ahí está el otro. Este es el que se escapó. No. No me hice. Bueno, te perdí. Sí, me quiero, Mari. Escúchame, te escapaste. ¿Qué pasó? Sí, muchacho, me capé y fui a la policía. Y después fuimos para allá con tres patrullas. O sea, le dije que era... Ah, pará. Le comento. Sé de... ¿Cómo están? Pero pará. ¿Te acordás donde era el lugar? Ay, vení, vení, vení. Vamos todos arriba. Venga, venga. Estás diciendo cualquier cosa. Te dice que nos secuestraron, Octubre. Sí. Vení, boludo, viejo, tarado. No te estoy diciendo cualquier cosa. ¿Por qué, boludo? ¿Un tiro te pegaron a vos? Sí. Mirá. Yo no me acuerdo... Yo no me acuerdo... Eh... Después del tiro. Después del tiro. No pasó. Después del tiro, pero... Decía que me pegó en el hombro. Mica, ¿necesitas unas curitas? No, estoy, estoy. Que me duele la pierna, boludo. Te la tengo toda ahí. Ah, bueno. Claro. Pero gracias, gracias. A ver. A ver, ¿qué pasó? Bien, muchachos. Acá hay unas situaciones. Yo no sé ustedes qué le depara la vida. Pará, pará. Necesito hacerte preguntas bien. ¿Qué recordás primero? Estábamos hablando y ¿qué pasó? Todo. Todo. Todo me acuerdo, Cho. Porque yo pude irme corriendo. Sí. Pero decime, ¿qué? ¿Cuántos autos eran? Autos eran tres. Tres. Una camioneta negra tipo furgón. No, no furgón de secuestro. De cuatro puertas. Esta es emeralda. Tres. Bien. El otro era un auto negro, cuatro puertas, no sé. Hola, Polinario. No hay mucho para decir de eso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y después había una camioneta un poco más grande también. Sí. Que tenía como una Ranger. Listo. Y las personas más o menos, ¿cuántos eran? ¿Te acordás? No. Eran una banda. Eran, mirá. Eran como diez. Estaban vestidos como la naranja mecánica, como si fueran chaplines. ¿Como la naranja mecánica? ¿En serio? Sí. Sí. Sin el bastón. ¿Y a dónde nos llevaron? ¿Te acordás? Mirá, yo después te voy a poder, voy a hacer memoria mejor, pero te voy a poder confiar. Marcame acá. No, eso es el problema. Sí, no sé exactamente, pero si me das así. Era un barrio bajo, barrio alto. No, eran barrios altos. Era una casa con buena vista, sin vista, oculta. Una casa con muy buena vista, que tenía todo un balconcito de vidrio, una pileta, un deck de madera, y lo único que decían era, vamos a la casa del jefe. Sí. ¿Algo que tenga en el patio la casa, que hayas visto, que recuerdes? Tenía dos pisos, un piso solo. Tenía... A ver, vos entrabas por un piso y bajabas... ¿La entrada de la casa, te acordás? Sí. ¿Cómo es? La entrada no me la acuerdo, perfecto. Era una reja plateada. ¿Tenía portón en la casa? Vos entrabas... Tenía portón, sí. Va, la reja esa, doble. O sea, era una puerta de rejas y después tenías... ¿Pero tenía para estacionar autos afuera? No, 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 no. Tenía como una dársena, que ahí pusieron los autos y nos bajaron. Listo. ¿Y cómo era? Vos entrabas... Tenía como un col con un macetero y había una escalera que llevaba ese patio a la parte de atrás. Ahí nos llevaron. Que había reposera de madera y todo un balcón con vidrecito, como acá en la pizzería, creo. Sí, sí, sí. ¿De vidrio? No, no sé. Sí. Tenía pilota si cometa. La baranda era de vidrio. De ahí me tiran a mí. Pero no... ¿De la baranda te tiraron? Mi cuerpo no... Sí, mi cuerpo no rodó. Mi cuerpo se quedó bien y empecé a correr. Ok. Me comí dos balazos y me metí por una zona como de desagüe de lluvia. Ok. Ahí lo perdí. Estaba muy cerca o lejos, ese lugar donde te metiste. No, una cuadrita. Después que me tiraron hice una cuadra y te pudiste esconderte en ese lugar. No nos habrán querido violar, ¿no? No, no. Apolinaria no lo quería robar. Bueno, checate si no te doy el culo, Apolinaria. A ver... Disculpo que me interrumpo, pero puedes ubicar tu voz donde te escondiste. Sí, puedo ubicar absolutamente todo. Si me dan un momento, que pasa que tendría que consultarlo bien con mi mente mayor, por así decirlo, porque no estoy segura. Mira, mira, si vos... Escúchame. Si les tomo los datos, los llevo. Recuerden no gritar porque allá abajo se escucha todo. Ah, perdón, perdón. Bueno, escúchame. Si vos no quedaste inconsciente, si vos te pudiste retirar, puedes ubicar todo, ¿sí? Exacto. O sea... Pero bueno, no tengo el mapa exacto. Yo entiendo eso. Obvio, por eso, pero te estoy dando yo la información de que si a vos no te pasa nada, vos no quedaste inconsciente en ningún momento, vos podés recordar absolutamente todo, 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 ¿sí? Sí. Nombres que hayan mencionado. Sí. Todo, todo, todo. Apodos. Ropa. En mi caso, ponele, yo me desperté en el hospital, por eso no recuerdo mucho. Te puedo decir un par de apodos que recuerdo. Uno era Bolivia, que no me olvido. Bolivia. Sí. ¿Y el otro? A uno le decían Bolivia, a otro le decían Primo. Sí. Ajá. A ver qué más. No mucho. Ah, uno, en vez de tener chaleco como la naranja mecánica, tenía un chaleco como de... con C4. Con bombas. Con bombas. Exactamente. Bolivia y el Primo. Eh... Después no sé, mucho más no puedo decir. Ahora lo que quisiera decir es lo siguiente, yo. Yo me estoy despertando únicamente para reunirme con Octubre y con Apolinario por el tema que saben con la policía. Hoy me desperté, estuve esperándolo un montón de tiempo a los dos, estuve rondando la ciudad. Y lo que quiero decir es que mi teoría también, más allá de lo que pueda ser que hagan ustedes, ¿no? Es que esto puede ser la policía. Va, al menos mi denuncia con la policía es gravísima. Es gravísima, gravísima. Apolinario tiene unas grabaciones que puede dar fe y yo hoy me reuní con la jueza luego del juicio que hubo, ¿vieron? Ok. Entonces, mi teoría, o sea, excepto que me hayan agarrado a mí de regalo... Es que... Claro, no se sabe... Lo que a mí me vincula, claro, lo que a mí me vincula es la policía. Estoy muy, pero muy embarradísimo mal con la policía. O sea, comisario, subcomisario, teniente, todo. Bueno, escúchame, si yo ahora nos tuvimos un auto y te llevo por barres de tos, ¿sabes señalarme la casa en caso de que la veas? Sí, sí, yo creo que lo podemos llegar a hacer. Bueno, ahora si querés vamos. Yo creo que no tengo enemigos en la ciudad, ¿no? ¿A alguien le caería mal? Polinario, a mí me puteaste varias veces. ¿Cómo que le caigo mal a todos? Sí, sí. Ahora porque me conocé por el quilombo del video, pero antes, un par de veces que me agarraron, me recagaste puteada cuando estaba en la celda. No sé, ¿no? Oh, perdón. Sí. Ah, bueno, esto te comento. ¿Dónde lo tenés el video? Lo tengo en varias memorias. Ah, bueno, ¿me lo podrías enviar el video? Sí, creo. Está muy bueno para ver, eh, te digo. Me vas a agradecer. Listo, enviámelo. Eh... Tendría que... Decime tu mail. Eh... Te lo digo. Ahora, ahora, ahora te lo paso. Eh... Dale, después me lo pasas. Te lo envío en un ratito, ¿sabes? Porque yo mañana tengo que... Sí, sí. Yo mañana, dice, tengo que trabajar y la idea era charlar diez minutos con ustedes y no quedarme dos horas más despierto. Pero bueno, pasaron cosas en el medio. Pasaron cosas. Vos decámelo y yo para mañana te lo paso, diga. Yo tengo miedo de que no... Yo no me acuerdo un carajo, pero tengo miedo de que haya sido todo por mí esto. Porque a mí me odia mucha gente, muchos ladrones. O si no, también te puede dar Apolinario de última también la copia. Pero igual esto sale en Policía en Acción el domingo. Porque es perfecto el video que te llevaron a ser abatido. O sea, no sé hasta cuándo... Yo no sé si vos recordás o qué recordás octubre, pero la idea era, bueno, conseguí que antes. Yo soy abatida por la información que yo sé y por lo que vi. No sé, será por la mitad de la semana que viene. Sí que te secuestraron obviamente. Dale, sí, dale, dale, no hay drama, no hay drama. Sí, sí, lo sabemos. Pero lo de la casa me parece que también olvidás. No hay drama. Voy a saber con qué musculito se pone la silla de rueda para... Para poder estar en silla de rueda, que sea un poco más agresiva la imagen. Para mí sí va bien. Ah, yo te lo digo. Oh, ¿lo sabés? Sí, 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 sí. ¿A ver cómo es? ¿Qué cosa? A ver, pará, deja la revista por aquí. Claro, para mí sí, para mí también no. Para mí olvidás todo tipo la razón de por qué te mataron y a mí me mataron porque vimos las cosas. Así que yo creo que lo de la casa también se olvidó. Está hablando del que se escapó así que no hay problema. Sí, bueno, o sea, ya igual tenemos la información. ¿Puede ser que lo hayan sacado? ¿Qué cosa? ¿Qué quieren hacer? Estamos... Queremos ver porque hay una silla de rueda ahí y queremos ver si la puede usar, viste. Sí, puede ser que lo hayan sacado, ¿eh? Porque a mí me vendría bien hacer un reportaje en silla de rueda. Por los traumas que me decó el balazo, viste, para dar un poco más de emociones. Ah, no lo vemos, hacemos algo de actuación. Sí, sí, nada. Me disculpe, me disculpe. Puede ser que lo hayan sacado, eh. Bueno, muchas gracias por la intención. Sí, sí, dale. Si lo llegas a descubrir, ahora te paso mi número. Dale. ¿Querás que andarme? Escuchame, ¿vos tenés mi número? Vos sos Mica, ¿no? Sí. A ver, espera. Porque no sé si esa vez que me llevaste al hospital te agendé. Bueno, ahí soy. Sí, Micaela Patineta Toretto te tengo agendada, así que somos... Dale un mensaje. Y bueno, pero si te escapás, te escapás, boludo. Estuvo bien. Ahí está, sí, te tengo agendada. Bueno, vení. Vamos a ver si reconocés el lugar, ¿te parece? Eh, sí, bueno, dale. Ya se va a ir a dormir. Escuchame, eso te iba a decir. Ya, ya. ¿Querés que mañana no me...? No tenés 10 minutos. Si yo no me puedo levantar. Es que mañana te voy a poder decir directo las ubicaciones, si querés, mirando un poco mi mente. Eh... Disculpo que me interrumpo, pero creo que es bueno que se ofrece con la almohada las ubicaciones y todo eso. Sí, sí, sí. Que medite un poco las cosas. Claro, claro. Exactamente. ¿Saben por qué? Porque no vamos a perder tiempo, básicamente. Eso le quiero decir. Sí, no, y no solamente eso, sino que medites tranquilamente, con un buen té, que te relajes. Sí, el tema... No sé si es tan válido de esa manera, ¿me entienden? No sé si es tan válido de esa manera, ¿me entienden? No sé si es tan válido de esa manera, ¿me entienden? O sea, siento que es más válido lo que estoy diciendo yo. No, bueno, güey. Vamos a 10 minutos, me señala la puerta y listo. Mira, hagamos esto, mañana yo siento que voy a andar un poco mejor y nos tomamos esos 10 minutos en una zona, ¿viste? Y buscamos bien. Lo que pasa es que tiene que dormir, entonces. ¿Sabes qué pasa a mí, cariño? Me voy a quedar desempleado, ¿viste? No. Porque la idea era hablar un ratito y que esté todo en orden, ¿viste? Se fue de las manos. Claro, se me pudrió todo el rancho, ¿viste? Yo estoy acá que estoy vomitando la camisa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, sí. También te calmas un poco porque te siento muy amigable. ¿Tienen un lugar para dormir por acá? Sí, sí, eso te voy a decir, quedate con nosotros, escúchame. A partir de ahora, escúchame, vos, lamentablemente no sé si tenías que ver o no con esto, ¿sí? Pero, a ver, tenés mucha información, quizás hay gente que te va a buscar. Exactamente. En las únicas personas que podés confiar es en nosotros, en nadie más. ¿Octubre me da calzone? Sí, nosotros te damos comida todos. Excelente. Así que venís y... ¿Qué tengo? ¿Qué es este polvo azul que tengo acá? Podés dormir en nuestros departamentos si querés. Sí, yo te agradecería. Mira, voy a subir esta escalerita, así como quien no quiere la cosa y arranco. Sí, sí, sí. Dormí ahí y cualquier cosa que les comía, todos nosotros nos podemos bajar a la pizzería. Pero, repito, no salgas del establecimiento de la pizzería sin uno de nosotros, ¿ok? Dale, quedate sin... Un segundo. La puta que lo parió. Tenés mucha razón, vos sabés. Porque te van a dar... Igual, si querés... ¿A qué hora te despertabas, vos, mañana, más o menos? Anota mi número también. Igual, escúchame. Sí, yo te mando mail. Anota mi número. Así me mandas por mail el... Dígame, señorita de pelo rojo. 0017-436, Esmeralda. 0017-436, Esmeralda. Repetilo, Esmeralda. Siente agendo, creo que no lo tenía. 0017-436. Sí, te estuve tratando de llamar, pero como no tenía tu número, wey. Porque yo sabía que en octubre estaba contigo, pero... Caballero, usted el de pelito que tengo a mi derecha. Yo rolé el de caca que yo conozco. ¿Querés darme tu número por si... ¿Recordá cómo subirte una silla de rueda? Seguro que sí. Escúchame, igual... Anota. 0016-065. Bueno, no me... 0016-065. Agéndeme como Hammer. ¿Hammer de martillo? Afirma. Excelente. ¿Cómo se llamaba la chica de re... Esperanza era? No. Esmeralda, esmeralda. Esmeralda, esmeralda. Oh, la estoy llamando. Qué pelotudo. Chau, son fancito. Nos vemos. Suerte. A ver si algún día rolias o sabes hacer algo. Y gorda, pero no tonta como vos. Y bañadita. Como vos. Escuche... Listo, chico. Le mandé mensaje a todo. Escuche, sí le voy a mandar un mail. Así me pasa el video, ¿ok? Y la... Eh... Su nombre, caballero. Ah, disculpame. Mi nombre es Rodolfo Sorrentino y me dicen el bambino. Para ustedes que me dejan con esta pileta y un montón de comida y una cama, ¿sabe qué? Decime bambino. Ya somos amigos. Excelente. Listo, ahí lo gende. Excelente. Eh... Mika, ¿quieres pasarme tu mail? Sí, te paso. Lo hago antes de dormir, eso sí. Lo ves también... Lo ves tranquila. Creo que va a gustar mucho. Vas a entender por qué me quieren cagar a tiro, básicamente. Esto sale el domingo, te pido que no lo difundan mucho. Sale domingo en Policía en Acción, eh. Es del campañero Apolinario. Ahí está. ¿Qué cosa? Lo de hoy, ¿no? Lo del quilombo. ¿Con el asterisco y todo? Sí. A ver un momento, eh. Sí, sí. Los amo, mis chiquitos bellos. Mika, el bambino tiene que dormir, en dos horas se levanta, eh. Sí, vas a dormir, vas a dormir. Ya que voy a dormir. A las siete se levanta, me dijo. Váyase, váyase, chau. A las siete... Está re loco, ni dos horas. Sí, 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 te arreglaba con son las cinco. Mudo zombi. Yo que vos ni me duermo, Borgate, que me duermo. Sí, que se vaya directo. Mika, escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Está Mika? Sí. ¿Qué te parece si vas al general? Eh, ahí a la nubecita, manda un puntito porque no tenés permitido. Mandalo vos y andate a dormir. Mandalo vos y andate a dormir. Que yo me... Ay, ¿sabe que te quiero mucho? Dale, gracias. Dale, gracias. Chau, chau, muchachos, cuídense. Me duermo acá no voy, mira. Ya está, a la mierda. Un saludo. De acá no me voy, te quédese tranquilo. Dale, dale. Chau, chau. Chau. No sabés qué pasó. No, güey. Bueno, ¿vamos para abajo? Sí, sí. Vamos, vamos. Yo no entiendo un carajo qué está pasando. ¿Vos estás bien? ¿Te hicieron algo? Yo estoy bien, de 10, ¿no? No me duele nada a mí. Un poco el hombro me duele. Nada más. No me pico si va a mandar. Que si no después me cuelgo no va nada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo, sí. A mí me duele un poco la pierna, nada más. Pero estoy bien. ¿Por qué te duele la pierna? Me decoraron. Ok, ¿qué te dijeron los médicos? Eh, no, no. Está todo bien. Solo tengo que decorar, digamos. Ok, bueno. Trata de no hacer mucho esfuerzo, entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Según lo que sepas que pudo haber pasado. Eh, vamos... Bueno. ¿Y lo que contó? ¿No escuchaste? Eh, estaba tratando de ver ese experimento porque había vehículos pasando. No, es que, tipo, lo que contó es como vos estabas, eh. Igual tengo todo grado, él estaba grabando con la tablet mientras hablaba. Ok, ok, perfecto. Bueno. Así que, ahora te paso el coso y ves todo. Bueno, este... Yo lo único que recuerdo es que ustedes iban a verse con Apolinario y los estuve llamando y no podía con el unicar. Sí, sí, sí. Lo único que sé que pasó. Pero aquí no duerme más de dos horas y yo no duerme. Yo luego me envió... Me llamó en octubre. Sé que estaba en la comisaría. Por eso. Eh... Permiso. Ok. Necesito que me miren el cuerpo y me digan si me ven algún lado rojo o lastimado, ok? Ok. A ver. No. Ojo, pues viejo lo que miras, eh. No, no. No, no no. En la cola tenes así como medio ¿No? Perdona Que en la cola me parece que tenés medio rojo ¿En la cola? Deja de verle el culo Apolinario, ¿na buena? Arriba de la cola, digo No, estoy viendo en la parte de la espalda Tienes ahí como que unos rasguños Claro, arriba de la cola ¿La espalda tengo? Sí ¿Rasguños? Tienes como unos rasguños en la parte de aquí De la espalda baja Ay, nena, no te habrán sacado un riñón Por la parte de la espalda Tienes también como unos golpes Como si te hubieran dado golpes ¿Te duele? No, no Ok Fui solo, tenía un sexo desenfrenado Nada más Ah, bueno Por Dios, Vika Yo toda preocupada por ti No, pero ahora Después te explico Después te explico No mames Yo toda preocupada La verga No, bueno ¿Y ella? Fue nada más que estabas cogiendo No, bueno No, no, no ¿Y vos qué? ¿Qué? Este viejo coño Estaba viendo el culo No, le está ¿Cómo le va a estar mirando el culo? Estaba viendo el culo No le estaba viendo el culo Si ella dijo que le miremos el cuerpo Nada más Pero mira estos dos caballeros Este vio para allá Para el quinto coño Y el otro vio para el otro lado Entonces no Tú no Tú viendo el culo A ver, a ver Igualmente Ella pidió que le miremos A ver, yo soy súper reservada Tampoco era para que me miren el cuerpo O sea, sí me tenían que mirar Pero no de manera De algo más Ok Atrevido Nadie le miró de manera De algo más Que es ochoto Pasado A ver Siempre me dicen a mí Esas cosas A ver, no le dijeron a ellos dos Porque soy viejo Nada más Porque Mira, a ver Este panita de aquí Hammer Estaba viendo para el horizonte Pero si ella pidió Que le miremos el cuerpo Ella le pidió Que le miremos Es importante Yo pensé que le habían Se robaron Un riñón Ah, necesitaba que alguien Me mire Claro Pero estaba esperando Sí, sí Exactamente Bueno Pero ella dijo Mírenme Que se yo Si me hubiera dicho Esmeralda Mírame Me daba vuelta No, bueno Igual no sabía nada más Que una bikini Vos sabés, no Lo que nos pasó el otro día No Me secuestraron ¿Qué pasó? Él se secuestró ¿Cómo? No sabés nada Nadie te contó nada Nadie te contó nada No Quien te secuestró No sabés Y no, no sé Pero Tengo una data Muy importante ¿Cuál? Ah Está bien Vale Dale boluda Me podés contar El otro día El otro día Tuvimos que Quisimos como armar una trampa A unos chabones Que fueran a verdear En la pizzería ¿No? Terminaron cayendo Armados No sé qué Nos agarramos a los tiros No valoraron la vida De ellos mismos Les tupó todo un huevo Y bueno Yo bajé a uno Le saqué la máscara Y le sacó una foto A la cara ¿Viste? Bueno Fue todo bien Después está En otro lugar En octubre Apolinario Y un chabón Que tiene Información de la poli ¿Viste? Lo del juicio Bueno Estábamos charlando Y cae gente Armada Y nos secuestran Yo me despierto Del hospital Eran gente Que conocemos ¿Ok? Y Y bueno Se ve Después aparece Ese chabón Que estaba con nosotros Y dijo Que él se pudo escapar Etcétera Etcétera Y yo le dije Bueno Tone cuidado Porque esta gente Capaz que le quieren Hacer algo ¿Viste? Y Y bueno A ver ¿Cómo te explico? Le hicimos que duerma En la pizzería Por las dudas Y adivina qué ¿Qué? Este chabón Que estamos cuidando Es el mismo Que yo maté Bueno maté Que dejé inconsciente Y le saqué una foto El que nos agarró Con los tiros Básicamente El que estás cuidando Al Al O sea ¿Y quiénes eran esos? Me di cuenta Con los que nos agarramos Tiro Los del taller mecánico Donde están los rojos También viste ¿Qué taller? Ah ¿El de la comisaría? Claro El chino ese De mierda Así que bueno Chabón No sé Pero vamos para Debe ser un Un impostor O no sé Pero Para mí no hay que decirle nada Hay que hacer como que le creemos A ver A ver qué es lo que quiere Claro Así que bueno Yo después voy a subir el informe Igual Vení amor Vení un segundo Ay Menos gente Muy bien ¿Qué pasó mi vida? Ahí estaba hablando Sí Le escuché una parte De que Ya no creen Las torturas Pobre pendeja No hay un problema ¿Quién la respalda? No es tan fácil ¿Quién la respalda? Es muy pesado ¿Vos te crees que va a andar Una jueza cada sola Es que obviamente no Tiene que tener un respaldo Y ahí ella misma lo dijo Que ella no está sola Que si algo le pasa Toda la ciudad se mueve Y viene Y viene de los santos Y viene de los santos O sea que no está fácil Darle un levantón a esa puta No Ni ir en contra Eso ¿Vos por qué te crees que La tipa está tan asegurada? No, no, no Por eso anda con los huevos tan altos La maldita esa No No, sí, 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 sí Hija de puta Y te digo Te digo Que el otro día Yo estuve ahí en los santos Ajá ¿Y qué pasó? Estuve hablando con Antonio ¿Y qué te dijo? Que es Claro Vos no lo conoces Antonio Es el Dueño de Wizard News Ah Y tiene Se dedica a un negocio Muy grande Ok Como Te podría decir Que tiene una isla Ok Está podrio Tiene la mierda Hasta la cabeza No me interesa Saber más Sí Maneja la mierda Ok Es el que maneja Si no tiene mierda Y si no que la maneja Uf Sí Es lo mismo Por eso está complicado Y acá Bueno Imagínate que está Como regalada acá Sí Tranquilamente Sí Mírala Pero es que Mírala Literal Anda sola Se mueve sola O sea Ella dice que Ella no cree en tortura Pero Como que nunca ha tenido En los pezones En una batería De carro Descargándole A todo lo que da No sé Hay algo Hay algo Que esconde Muy bien La cosa es saber Quien carajo La respalda Para poder actuar Porque si no sabemos Quien está detrás No podemos hacer nada Sí La cosa que es ella Realmente Ok Ahí viene Me las vamos a hablar Como que si estuviéramos Peleando O algo por el estilo No Yo te amo Pelear No me quiero pelear Sí Pero bueno No señor No me quiero No me quiero ir No me quiero ir No Este Por eso te digo Ok Pero aquí está sola Aquí no tiene amigos Porque ni los de la policía Creo que estén con ella No La policía acá está sucia Por eso La policía no está con ella No estás escuchando Como andes Es de correcta Que cree que lo único Lo único que lo que cree Es la comunicación La pobre ilusa Eso te está haciendo creer Para mí Esto también es una tapadera Para mí esta perra Está también metida Hasta el cuello ¿Viste? Solo que se la tiraba Muy correcta La maldita No 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 Yo creo que tiene preparación Hace las cosas correctamente Sí Es totalmente limpia Sí Lo que sí Que debe tener una cierta preparación Algo Algo Más debe haber Sobre esta tía Lo que pasa es que no lo cuento Nosotros vemos una persona común O sea es una forma de encubrir lo que sos ¿Entendés? Sí Como lo haces vos con tu personalidad Bueno lo mismo No sé No sé qué vamos a hacer con la perra esa Pero yo La quiero Arrodilladita Y toda ensangrentada y cortada por todos lados Desfigurada si es posible Yo sería más cauteloso No bueno Eso es lo que quiero No estoy diciendo que lo vaya a hacer Que es lo que me gustaría No bueno Eso sí Esperá como te dio Bueno vamos a esperar a ver qué es lo que Hola Edu ¿Cómo estás? Yo igual le dije Aquí no había cambio No había Algo positivo No creo Pero Hay que derrocar eso No sé Pero bueno La información que tenemos Es sobre la teada de De la policía Y No sé Ya ni se Sí, sí Y eso lo corregó Ya estoy cansada De tanto pensar No sé Yo tampoco Ahorita estoy en modo descarte ¿Sabes? Que solo sé que no sé nada No sé qué vamos a hacer Con esta perrita No No tengo No tengo Ni idea Pero está complicada la cosa Aunque me gusta Porque es más divertido Todavía Es mucho más divertida Lo que sí Lo que sí Es que Tiene a precio A Derrick Sí Así que Derrick También viene de los Santos Por eso Porque si confía en él Es por algo Lo conoce Es más Lo viene a visitar A él Así que ahí tenemos Un punto a favor Tenemos una carnada Y tenemos la carnada Dentro de la pizzería Me agrada eso Tenemos que sacar Esos fucking mal De ahí Buena, buena ¿Se puede o es privada La conversación? Hola No, no Estamos hablando De cositas Salud Hola Un placer Bonito color Gracias Mi color favorito El mío también Pero bueno Viste Tú eres Como te dije Tú me te hice Tenemos Un proceso Sí Eso mismo Bueno No te preocupes Me gusta Cómo piensas No No Fíjate Fíjate Tené cuidado Tené cuidado Igual acá Bueno No vas a tener problemas Ese auto morado Le tengo una desconfianza Men Le traje la fucking pipa Ya me tienen cansado Ah no No Tranquil El chico Que vende Ay men Ay no Sí, sí, sí Está muy sacado Creo que podría ponerle Otro neón Para que sepamos Qué es Entiendes Frente de acuerdo Creo que le voy a decir Que lo cambié a blanco ¿Y tú cómo te llamas? Si se puede saber Tyron señorita Tyron Claro Voy a hacer esmeralda Igualmente Así que no Bueno, bueno Bien, bien No, tenemos mucho en común No te acaso Demasiado Te hago una pregunta Si yo te digo El color rojo ¿Qué me dices tú? Muertos Me gusta como piensan ¿Eh? Eh Me gusta ¿Y si yo te digo Chile? Muertos Oh men Tenemos más en común De lo que piensan ¿Por qué? ¿Son amigos tuyos o qué? No men No Lo que menos quiero Es que sean mis amigos Lo que más quiero Es que verlos En una fucking tumba Sin nombre En una montaña Bien Bien Bueno O sea que vamos a tener que hablar Muertos Si, si Tenemos que hablar Si, si Muertos Aparte Los dos son también Nuestros muy buenos amigos Hoy fuimos Sí, igual Amigos de nosotros También Bueno Ella 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 también Trabaja Por eso te digo Me acabo de dar cuenta Men No te preocupes Cuando dije rojo Y contesto de esa manera Me acabo de dar fucking cuenta Men Yo sé que soy Un drogadicto Pero no soy idiota ¿Entiendes? No parece Y bueno Le voy a decir a los negros Que no No vengan por aquí ¿Ok? Le voy a decir que vayan al viernes No, no, no Que No, acá tranquilo Si son ustedes Bien Si, si somos ustedes No pasa nada No pasa nada No, porque a ver Te voy a ser sincero Si ven De ese encuentro Porque te compran Bastanto bien Por acá ¿Entiendes? Y allá en el pool Medio imposible Vender Porque estamos Constantemente Tiroteando Contra la copa O contra los bares ¿Qué onda los baladictos? ¿Fueron del barrio? No, men Hoy fuimos Y matamos otra vez A todos los fucking balas Son nuestros proveedores De pistolas Bueno, no te puedes quejar Por lo menos Te dan pipas gratis Claro, ¿no? Pero igualmente Si, estamos de acuerdo Que tienen que abandonar Ese fucking barrio Ese barrio De los rosas De los rosas Sí Bien, men Hablé hoy con Tomasito Y le dije Que ese barrio Se los vamos a guardar Cuando salgan de vuelta Y matemos todos los fucking cops Che, escúchame ¿Qué sabes vos Del taller Del De atrás De la comisaría Rodando sale Sé que Conozco Los que trabajan ahí Pero no Hoy Tuvimos una charla Que me dieron a entender Que manejan armas Y hoy Escuché una conversación Del chino este Que Como que Se tirotearon Con la cop Y además De que No le tunean Realmente Los Los Patrullos En la cop Y demás cosas Así que Algo ya me imagino Sí, sí Andan Andan En negocio Esos son Desfiados Son Como los Rojos Y los Como los Rojos Y los Balos Yo la última vez Tuve problema Acá Con Con dos Tener cuidado Porque Bueno Los Los Están Prácticamente Sin Armas Porque Les sacamos Todas las Armas Pero Por culpa De ellos Las polis Están Todo el Tiempo En barrio Guajo Entiendes Si Le están Tocando Bastante Los huevos Están 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 Metiendo La poli Para Adentro También Si Hace un rato Había un Fucking Helicóptero En nuestro propio Hood Y Viene una Patrulla Pusimos de rodillas A un Poli Y le importó Una Mierda A la Policiana Empezaron El Tiroteo Le hicimos Esponja Al Poli Que Teníamos Arrodillado Lo dejamos Hecho Lleno De agujeros Y Matamos Todos Los Fucking Cops Si Yo tengo Varias Varias Cosas De los Policías Jaime ¿Por qué no le venden Cosas podrías O le ponen Veneno Cuando vienen A comprarme No sería Mala idea Y Pero es Aburrido Por eso No Pero si Nosotros Estamos Estamos Osea Estamos Tratando De sacar A los Balas También De ahí Y Los Rojos Queremos Matarlos A todos Si Los Los Rojos Estaban Muy Cocoritos El Otra Vida En el Juicio Ah No También Son Otro Probador De Armas Ven Nos Bataban AK 47 No Vieron Felicidades Por Esas Pipas Gratis Como Siempre Imagínate Que Con Los Fucking Balas Teníamos Un Fucking Trato De No Pelear Y Bien Y Nos Empiezan A Tirotear El Juego Es Lo Peor Que Pudieron Hacer Ah Si Mirabó Se Supone Que Teníamos Un Trato De Paz Para Que No Rompan Las Bolas Y Al Final Vienen Por Sus Propios Huevos Y Empiezan A Tirotear El Juego Y Después No Quemamos El Barrio Porque Ustedes Dijeron Que Ese Barrio No Había Que Quemarlo Simplemente Fuimos Matamos Los Fucking Valley Y Lo Robamos Todo Yep ¡Gracias!